El municipio de Cajamarca A pesar de que las expectativas mineras y económicas son altas, parte de la población y varias ONG se han pronunciado en contra de que se explote el oro encontrado, esto debido al impacto medioambiental y social que podría tener en la zona. Anglogol considera que la minoría del pueblo Cajamarca uno que se pone en el proyecto lo hace por desconocimiento de este, y la minera se regocija por el resultado de las elecciones del Congreso ya que ningún candidato que se oponía a la colosa quedó electo. La minera considera fundamental avanzar con el proyecto y cree que este mejorará el PIB, los salarios y bajará el desempleo. Dentro de sus planes de desarrollo, la minera Anglogol Ashanti ha incluido la consideración de las necesidades de la comunidad. La minera afirma que como ejemplo de sus acciones en sostenibilidad social, ha contratado a mujeres cabeza de familia, ha hecho compras e inversiones por 7.100 millones de pesos, ha construido tres escuelas de liderazgo y ha otorgado préstamos de microcrédito. La minera afirma que el impacto social ha logrado que 15.000 cajamarculos aproximadamente se hayan beneficiado. El tema ambiental es paradójico y difícil de entender para el caso del proyecto minero de la colosa. Esto es debido a que los posibles impactos medioambientales de la mina en Cajamarca aún no se han estudiado. Según directivas de Anglogol Ashanti, actualmente se encuentra un proceso de exploración, y para el 2020 se presentará un informe de impactos medioambientales, desde donde se pedirán los permisos para comenzar a construir la mina. Por esto, denuncias de destrucción del medioambiente no tendrían fundamento alguno. Ahora bien, a pesar de que es prematuro hacer conclusiones acerca de los impactos de la mina, si es que se construye, en el medioambiente, lo evidente es que los argumentos de las partes de favor y en contra se basan en falacia. Las condiciones acerca del manejo de los residuos por parte de Anglogol Ashanti serían con todos los cuidados necesarios. Sin embargo, no se sabe cuáles son estos cuidados hasta 2020. Por parte de los contradictores, la retórica que se maneja es cuanto menos apocalíptica y exagerada, muchas veces desplazada en información no comprobada o modificada. Además, parece no existir un consenso de los impactos medioambientales, aun siendo un tema exacto y comprobado científicamente. Por ejemplo, el uso del cianuro controvertido por berenjas como Encotierra es totalmente defendido por Anglogol Ashanti, considerándolo manejable y poco peligroso. Junto con una condición de desinformación, como es el caso de Mercurio, denunciado por Encotierra cuando este elemento no se usa actualmente de la minería industrial. Por lo visto, actualmente el tema medioambiental es difícil de manejar, pero las oportunidades de debate y diálogo durante el 2020 con el informe de sobreimpactos, aunque este tema pueda ser definido con argumentos reales. El resultado de este diálogo sería la definición de la construcción o no de la mina de La Colosa en Cajamarca. La mina de La Colosa se localiza en la cordillera central dentro de la reserva forestal creada a partir de la segunda de 1959 en el municipio de Cajamarca, Tolima, zona en la cual ya se ha venido desarrollando las fases exploratorias por parte de la empresa Anglogol Ashanti Colombia, dando como resultado una expectativa aproximada de 13 millones de onzas de oro. La zona cuenta con biodiversidad de fauna y flora y rica en tecimientos hirográficos. La explotación de la mina provocaría que 383 vertentes de agua sean contaminadas, siendo estas afluentes de los ríos Vermellón y Coello. Este último alimenta municipios del Tolima como Cajamarca, Espinal, Flandes y la capital del departamento de Bagué. Además de su importancia para el consumo de estos municipios, en el 2011 el Ponca anunció que la cuenca del río Coello se está agotando, por lo que su uso debe ser especialmente para el consumo humano. Cajamarca, considerado como la despensa agrícola de Colombia, basa su economía y el uso de su suelo principalmente para cultivar productos como café, frijol, arveja, maíz y la racacha, siendo de este alimento el mayor productor nacional. Con este proyecto se haría un cambio en las características del suelo, la alteración de la cobertura vegetal, de la biodiversidad y de la dinámica del ecosistema. Se produciría la deforestación de importantes zonas de bosques, la pérdida de la biodiversidad en fauna, la contaminación del aire por emisiones de fuentes móviles y fijas de óxido de carbono, óxido de nitrógeno, entre otros problemas. A pesar de que estas implicaciones no tienen una evidencia aún en la zona, es posible demostrar que las declaraciones de Anglopola Shandy sobre la protección del medioambiente y la población no son del todo herídicas, ya que en otros de sus proyectos demuestran que el daño sí es notable. Los problemas sociales que trae consigo el proyecto de la mina de obra La Colosa deben verse en distintas perspectivas, desde las problemáticas sociales y desde el problema de reconocimiento político. Estos problemas han sido expuestos por la población de Cajamarca, las autoridades y por el informe de ICAO de Pax Christia, que es un movimiento de paz holandés preocupado por los derechos humanos y la seguridad humana. Los problemas van desde el incremento de la prostitución de menores de edad, el tráfico de drogas, los robos, la proliferación de armas pequeñas y el SIDA, hasta otros problemas de índole socioeconómica, como el encarecimiento de la vivienda, de la renta y del empleo en el campo. Siguiendo esta línea de problemas sociales, los problemas políticos ligados a este proyecto se han visto reducir en los últimos años, en donde el derecho por parte de la población para hacer una consulta popular ha sido negado. Debido a que se negó el derecho a la consulta popular, la cual se encuentra protegida por la ley 134 de 1994, en donde se estipula que para los cambios en el uso del suelo se deberá hacer la consulta popular, la población se encuentra en discurso con las autoridades locales, ocasionando una pérdida de legitimidad del Estado frente a los pobladores. Sin embargo, y ligado a estos problemas, está el problema del empleo. Cuando estos trabajadores regresan al campo no cuentan con las mismas capacidades físicas para el trabajo duro, y tampoco aceptan el sueldo que ofrecen por ese trabajo. Un aspecto más que se puede resaltar en cuanto a los problemas sociales, va a decir el llamado permiso social, que necesita la compañía para poder contar con la población de la sociedad. Este permiso ocasiona conflictos de la población, como la división de esta, entre quienes quieren recibir los aportes de la empresa y por quienes rechazan cualquier aporte que provenga de la minera. Dentro de los aportes que se han ocasionado a problemas sociales, se evidencian las opciones en la instalación de gas natural, interés gratis, mejor infraestructura, entre otros. Todos los problemas sociales que evidencian cambian las dinámicas de la población, afectan y perjudican a su luz, la vida de miles de habitantes, entre ellos ancianos y niños, es decir, de las poblaciones de generaciones. Al mismo tiempo dañan la imagen del gobierno y crean disputas entre los pobladores del municipio de Cajamarca. En conclusión, los datos y la información que brindan las ONGs reflejan los daños y las graves consecuencias que implica todo el proceso de exploración y explotación de la minera colosa en Cajamarca-Tolima por parte de la empresa Anglo-Golashanti. Problemáticas de orden ambiental, social, político y económico son algunos de los efectos que estarían evidenciados en la región y en el país por muchos años, los que en comparación con los beneficios que este proyecto proveería son en realidad muy pocos para Cajamarca y Colombia. Sin embargo, esto se contradice con la información ofrecida por la minera Anglo-Golashanti y por el mismo gobierno colombiano. Estos aseguran que hasta este punto en el que se está estudiando la zona y las condiciones y teniendo en cuenta otros proyectos ejecutados en países como Brasil, los daños ambientales son mínimos y reversibles, habría una mejora en el bienestar de la población y los beneficios que se generan son mayores y vivientes en la región, reflejados en las grandes cantidades de dinero invertidas. De esta manera, ¿realmente vale la pena arriesgar la fertilidad y la producción en el sector actual por un proyecto minero como la Colosa? Resulta complejo determinar si el proyecto traería más costos que beneficios, ya que la información que se conoce es totalmente contradictoria y parcializada, por lo que es necesario fortalecer la participación de las poblaciones y generar espacios de consulta. Lo cierto es que hasta que las consecuencias no sean visibles, no es posible asegurar cuáles son las verdades implicaciones de la mina en Cajamarca, en Tolima y en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!